hola youtuberos aquí streamer bienvenidos de nuevo a la escuela y es que si os acordáis el vídeo del bionzo plenty ya lo empecé en este mismo sitio aquí en la escuela así que hoy que toca hablar de nuevo de los biomas nada mejor que hacerlo aquí y es que aquí fue donde expuse mi queja sobre lo poco coherente que me parecía disponer de un mapeado tan gigantesco para tan poca diversidad de biomas era algo totalmente desproporcionado ya que teníamos un mapeado prácticamente infinito que resultaba totalmente desaprovechado por culpa de los pocos biomas que había lo que le quitaba todo el sentido a la exploración bien pues resulta que al final nuestras súplicas han sido escuchadas han llegado hasta los oídos de mojang verdad que sí noche así que ahora esta nueva visión de minecraft la 1.7 trae consigo un montón de nuevos biomas y pues si esto fuera poco a su vez algunos de estos biomas disponen de unas cuantas variantes para darle aún mayor diversidad a la geografía minecraftiana ya veréis como ahora ya sí valdrá la pena hacer exploradores e irse mucho más allá del punto de spawn para descubrir algunos biomas y algunas estructuras que se generan en ellos que serán realmente sorprendentes de hecho a esta actualización se la conoce con el sobrenombre de la actualización que cambió el mundo así que ya está bien de hablar salgamos al exterior a disfrutar del paisaje minecraftiano vamos allá bien al igual que en el análisis del biomas o plenty vamos a empezar aquí con un bioma florecido en este caso no habrá flores gigantes pero sí muchísimas florecillas por cubo cuadrado os presento aquí el bosque florecido este bosque será la delicia de los amantes de las flores se caracteriza por una menor densidad de árboles y sobra decirlo una gran cantidad de flores ya lo estáis viendo los paisajes que se generan en este bioma gracias al colorido de las flores son especialmente bonitos hola como veis estoy aquí rodeado de flores y es que en minecraft no hay término medio hemos pasado de tener sólo dos flores las amarillas y las rojas a este empacho floril y es que ahora hay flores para dar y tomar tendréis tendréis rosas margaritas tulipanes amapolas peonias entre muchas otras sabéis aquel dicho de no dar margaritas a los cerdos pues ya veis que es cierto porque el cerdo pasa olímpicamente de ellas y ahora que quieres fuera que tú no sabes craftear en fin como veis las flores además de cumplir una función estética os servirán para conseguir fácilmente tintes de varios colores y seguimos aún con las flores en este caso estamos ante una variante del bioma de planicies se trata de una llanura de girasoles que aparecerá de vez en cuando en el bioma de planicies los girasoles de minecraft no se mueven respecto al sol sino que siempre estarán orientados hacia el este así que aquí tenéis una forma más de poder orientados sin necesidad de brújula además también os servirán para conseguir colorante amarillo y esto es el bosque cubierto o bosque bajo techo aunque también se le conoce como bosque negro este bosque como veis se caracteriza por su gran densidad de rombles y por sus setas gigantes y con cuidado cuando vayáis por este bioma ya que debido a lo denso del follaje de hojas que cubre el bosque pueden darse zonas de baja iluminación lo que puede provocar que aparezcan monstruos incluso de día y esto de aquí es el bosque cubierto montañoso una variante de este bioma que ocasiona grandes acantilados que bordean las orillas como ya os he comentado antes ahora las setas gigantes también pueden aparecer de forma natural por este bioma y es que no tenía mucho sentido que estas grandes setas apareciesen sólo en el bioma de isla de setas que además era un bioma muy poco común y muy difícil de encontrar ahora al menos aparecerán también en este otro bioma dándole a minecraft un aspecto más variado y es que no hay nada mejor que subirse a una de estas setas para darse un bañito con vistas a la montaña muy relajante sí señor y pasamos a otro tipo de bosque este es el bosque de abedules los abedules son aquellos árboles que tienen el tronco blanco que todos habréis visto en minecraft no eran muy comunes pero ahora dispondrán de un bioma específico para ellos solos este bioma al igual que el bosque cubierto dispone de una variante y así cuando en la pantalla de información técnica de minecraft accesible con la tecla f3 os aparezca el nombre de este bioma con una m mayúscula al final querrá decir que estaremos en un bosque donde los abedules serán más altos de lo normal lo podéis apreciar aquí fijaos como mientras la mayoría de abedules son árboles pequeños de unos pocos cubos y de altura los que crecen en esta variante del bioma son mucho más altos y más estilizados y llaman la atención respecto a los abedules pequeños y otra variante que puede afectar a este bioma aunque no es ninguna novedad de la 1-7 puesto que ya se daba en los demás biomas que todos conocemos es la variante hills o de colinas esto hará que el suelo tenga un aspecto mucho más montañoso y además puede combinarse con la variante m lo que dará lugar a bosques de abedules con grandes montañas y altos árboles y esto queridos amigos es un desierto porque sorpresa pero esto no es ninguna novedad de la 1-7 o si bueno lo cierto es que en la 1-7 los desiertos han sufrido alteraciones y ahora se dividen en dos tipos de biomas distintos la decisión de dividir los desiertos en dos tipos de biomas distintos se debe a un motivo muy simple y es que los desiertos han ido pasando por distintas etapas a lo largo de la evolución de minecraft en un primer momento en los desiertos se podrían generar lagos de agua posteriormente con la salida de la versión 1-6 de minecraft se pensó que los desiertos eran un bioma demasiado seco para que pudiera generarse el agua en ellos así que se optó por unos desiertos completamente secos sin la posibilidad de encontrar en ellos oasis de agua y finalmente en la 1-7 se ha optado por la decisión salomónica dividiendo los desiertos en dos biomas distintos así que ahora tenemos por una parte el bioma de desierto normal que es un desierto seco en el que no encontraremos ni rastro de agua de hecho el único líquido que vais a encontrar aquí son los lagos de lava ideales para hacerse un huevo frito y por otra parte está el desierto en su variante m que es igual que el anterior pero en este sí podréis encontrar algunos lagos de agua y algo similar sucede con el bioma de taiga que también ha sido dividido en dos biomas distintos y es que a partir de la 1-7 la taiga que todos conocíamos cubierta de nieve ya no será la norma sino la excepción ahora a la taiga nevada se le denomina taiga fría mientras que la denominada taiga normal será un bosque de abetos sin nieve además ambos tipos de biomas como podéis ver tienen una variante montañosa una evolución del bioma de taiga es la mega taiga y no no se trata del nombre de ningún superhéroe aunque reconozco que podría dar bastante el pego sino que por el contrario se trata de este bosque que estáis viendo ahora mismo en vuestras pantallas y ahora viene la pregunta que es lo que hace que la taiga sea una mega taiga pues los grandes abetos que crecen en ella ya los estáis viendo se trata de abetos muy altos con un grueso tronco de 2 x 2 cubos además como habréis notado son árboles de poco follaje dejando la mayor parte del tronco descubierto ya que sus hojas se concentran básicamente en la parte superior una variación de este bioma es la mega taiga de abetos o en inglés mega spruce taiga si os fijáis este otro bioma se caracteriza por una densidad de abetos mucho mayor y por el hecho de que las hojas de estos abetos cubren prácticamente todo el tronco a diferencia de los anteriores para que notéis la diferencia pasamos ahora de nuevo de la mega taiga diabetos a la mega taiga normal y como estaréis ya notando hay de nuevo menos árboles y sus hojas se concentran en lo más alto del tronco de esta forma será muy fácil distinguir ambos tipos de biomas bueno ya con los pies en el suelo para poder ver con más detalle este bioma hay que decir que estos bosques serán muy útiles para conseguir la piedra musgosa que tengo a mis espaldas y además como veis gran parte de él está cubierto por los bloques de pozón que no son más que bloques de dirt cubiertos de hojas muertas esto hace al igual que sucede con el micelio que este bloque tenga unas condiciones muy favorables para poder plantar setas en él eso sí no os lo podréis llevar con una pala normal ya que de esta forma sólo conseguiréis bloques de dirt común si os quiere llevar este bloque hasta vuestra casa para tener una plantación de setas que ni el super mario necesitaréis ya os lo podéis imaginar el encantamiento de toque de seda y por último si os apetece plantar vosotros mismos uno de estos abetos tamaño xxx l lo único que tenéis que hacer es juntar cuatro semillas de abeto y darles abono de huesos igual a aquí tenéis vuestro super árbol y pasamos ahora las montañas el bioma montañoso el bioma de extreme hills ya lo conocéis no es ninguna novedad de la 17 pero si no son las variantes de que ahora dispone este bioma y es que ahora disponemos de la variante m el bioma extreme hills m cuenta con picos más altos que el normal algunos de ellos incluso sobrepasan las nubes como podéis ver esto hace que las estructuras que pueden formarse en este bioma sean mucho más impresionantes y majestuosas aprovechando de esta forma mucho más la verticalidad de minecraft y junto a este otra variante del bioma montañoso que nos trae la 17 es el extreme hills plus toma ya me encantan los nombres que les han puesto los nuevos y biomas casi que parecen producto y de teletienda que si me traiga por aquí que si estrenje el plus que será lo próximo no sé si quiero saberlo pero centrándonos ahora en el bioma extreme hills plus la única diferencia con el normal es que este está poblado de abetos si eso es todo ahora bien la variante m y la plus pueden combinarse para dar lugar al super bioma extreme hills plus m ya lo más de lo más ya que en éste encontraréis de enormes montañas que llegan a las nubes pobladas de abetos que más se puede pedir bueno y en este punto del vídeo llega la pregunta del millón que sois más de playa o de montaña y es que después de los biomas montañosos nos toca ver ahora los biomas playeros si al igual que antes el bioma de playa es un viejo conocido pero no así sus dos nuevos compañeros la playa de piedra y la playa fría la playa de piedra la stone beach tiene su historia en un principio jeff lo presentó como un bioma de acantilado pero al final se quedó con el nombre de stone beach como una zona de transición entre el mar y la tierra con la diferencia de que en lugar de ser de arena como la playa normal sería de piedra pero como veis más que playa se trata realmente de acantilados así que le hacía más justicia al primer nombre aunque mojang se empeñen en decir que esto es una playa en fin estos suecos están un poco locos si queréis ver bonitas playas de piedra dejaros de minecraft y venidos a mallorca y por último el otro tipo de playa que completa este trío playero es la playa fría la gold beach que como os podéis suponer se trata de una playa cubierta de nieve aquí la tenéis como veis hay playas para todos los gustos bien y enlazando con otro bioma frío os presento ahora la planicie de picos de hielo como veis este bioma parece una gran urbe de picos de hielo compacto el hielo compacto es un nuevo tipo de hielo que tiene la ventaja de que no se funde con el calor aunque es un poco difícil de conseguir ya que no es crafteable y sólo lo podréis extraer con el encantamiento de toque de seda pero no os queréis aquí entrad que hace frío os presento mi nuevo apartamento como veis con un poco de imaginación os podréis hacer una casita dentro de estos picos si no me puedo quejar tengo incluso hasta chimenea aunque realmente mi sueño es conseguir algún día las suficientes esmeraldas para comprarme un pisito en aquellos grandes picos de allí por lo que se dice esos picos llegan hasta el cubo 120 de altura así que las vistas tienen que ser impresionantes qué suerte el que se lo pueda permitir con la crisis que estamos pasando y soy un pingüino que pasa otra novedad que trae consigo la versión 1.7 está en los océanos ahora junto a los océanos normales habrá también los llamados océanos profundos estos océanos pueden llegar hasta el bloque 30 de profundidad lo que nos hace el doble de profundos que los océanos normales y su superficie generalmente suele estar cubierta de bloques de grava no me cabe duda que pop esponja se sentiría aquí como en su casa y pasamos ahora a nuestro viejo conocido el bioma de pantano en su variante m lo que hace que ahora tengamos también pantanos montañosos con grandes acantilados aquí los tenéis y lo mismo sucede con el bioma de jungla ahora hay una versión montañosa de este bioma que se caracteriza por los acantilados y los desniveles del suelo haciendo con ello más difícil aún el adentrarse en la selva un bioma que ya de por sí era difícil de explorar debido a la gran cantidad de follaje que cubre el suelo además para conseguir una transición suave y no tan brutal pasar de la selva a otro bioma se han añadido los llamados bordes de jungla los bordes de jungla son las partes fronterizas de la selva que se caracterizan por tener una menor densidad de árboles y arbustos y además por la ausencia de grandes árboles y pasamos ya al bioma de sabana este es uno de los biomas que más me gustan con diferencia por las espectaculares variaciones que contiene y que lo hacen uno de los biomas más interesantes de minecraft ahora lo veréis la sabana es un bioma plano y seco con hierba amarillenta en el que se pueden generar además poblados de aldeanos como estáis viendo además en este bioma podréis conseguir un nuevo tipo de bloque gracias a las acacias que son estos árboles que tienen el tronco de color naranja y que servirán para fabricar bloques de madera refinada escaleras y losas naranjas y ahora vayamos a la parte más interesante de este bioma sus variaciones empezando por la que se llama sabana plató lo que sería en español la altiplano o meseta de sabana como veis simplemente se trata de una sabana sobre elevada pero con la parte superior plana no hay mucho más que explicar pero ahora ya sí la que dota minecraft de las formaciones geográficas más espectaculares es sin duda alguna la variante montañosa de este bioma y por qué digo esto porque la variante montañosa de sabana es el único bioma que sin necesidad de utilizar el tipo de mundo amplificado en las opciones de creación de mundo que después veremos es capaz de generar estructuras que alcancen hasta el límite de altura del mundo casi nada y es que como ya sabéis en minecraft el límite de altura de 256 cubos estaba muy desaprovechado así que este tipo de bioma pone solución a esto y aquí en vuestras pantallas podéis ver por ejemplo una sabana montañosa que llega hasta el cubo 170 de altura lo que no está nada mal como veis con la sabana montañosa se pueden generar estructuras tan curiosas como estas y más altas que el nivel de la nubes lo que harán las delicias de todos los alpinistas la última variante de este espectacular bioma combina las dos anteriores se trata del altiplano de sabana montañoso se trata de una variante muy similar a la montañosa normal la única diferencia está en que la superficie es ligeramente más plana y los acantilados un poco más pronunciados al igual que antes las estructuras que se forman en esta variante pueden incluso llegar casi al límite de altura del mundo gracias a esto el generador de mundos de minecraft puede dar rienda suelta a su imaginación y así nos podemos encontrar con picos tan elevados como este que tiene 185 cubos de altura impresionantes cascadas de agua e incluso volcanes quien dijo que en minecraft no había volcanes pues aquí tenéis uno así como todo tipo de estructuras tan impresionantes como ésta la altura a la que quedan las nubes lo dice todo bueno ya el último bioma es el bioma de meseta un bioma poco común difícil de encontrar de clima seco y que se caracteriza por su arena rojiza y por los bloques de arcilla de colores lo que dota minecraft de este peculiar paisaje árido y otra de las características de este bioma es la gran cantidad de variantes empecemos por la variante bryce que hace honor al parque nacional del cañón de bryce localizado en el estado de utah de estados unidos como veis aquí abundan los pináculos formados por capas de arcilla de distintos colores que son típicos del auténtico cañón de bryce y otra variante de este bioma es la llamada plató al igual que en la sabana simplemente se trata de una zona sobre elevada con la superficie plana es exactamente lo mismo que hemos visto antes pero aplicado al bioma de meseta curiosamente el bioma de meseta plató tiene a su vez dos posibles sub variantes que son la m y la efe y no m y efe no hacen referencia a masculino y femenino sino que la efe viene del inglés forest es decir bosque por lo que como ya estáis viendo al bioma de meseta plató efe se le añaden unas pocas capas de hierba en la que crecen los árboles la variante m en cambio hace que el acantilado de la meseta sea mucho más pronunciado siendo posible también la combinación de estas dos sub variantes como veis al fondo del paisaje donde el acantilado es muy pronunciado prácticamente una línea recta y además crecen los árboles en su superficie una lástima que en este bioma la variante m no dé lugar a aquellas estructuras tan altas e impresionantes que hemos visto antes para el bioma de sabana pero bueno si os habéis quedado con ganas de ver más superestructuras nada mejor que seleccionar la opción de amplificado en las opciones de creación de mundo de esta forma todos los biomas aprovecharán la verticalidad del mapa hasta su límite de altura ya os anticipo que la experiencia será totalmente distinta os encontraréis con grandes moles grandes estructuras grandes picos y grandes valles todo a lo grande de ahí el nombre de mundo amplificado en definitiva que veréis unos paisajes dignos del mismísimo nacional geográfica así que darle una oportunidad a esta opción al menos a modo de curiosidad ya que aunque los de mojan dijeron en un principio que necesitaba es un buen pc para disfrutar de los mundos amplificados os puedo decir que quizás exageraron un poquito ya que con mi modesto pc un simple dual core con una tarjeta gráfica que ya tiene bastantes años a sus espaldas este modo me va francamente bien y eso que estoy grabando bueno y eso es todo por hoy aquí os dejo con los idiomas amplificados y aprovecho ya para despedirme y desearos a todos un feliz 2014 un abrazo para todos y nos vemos 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 un abrazo un abrazo